37ª Muestra Internacional de Cine Las películas premiadas en los festivales de cine más importantes del mundo presentes a partir del 15 de marzo en la Cineteca Nacional y más de 30 salas de la Ciudad de México y diversos estados de la República 37ª Muestra Internacional de Cine El acontecimiento fílmico de esta primavera Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Gracias por ver el video